La película que Colombia postuló para los premios Oscar 2021, El olvido que seremos, es una de las mejores producciones de ese país en los últimos años. Curiosamente, parte de sus autores son españoles, el director Fernando Trueba, el guionista David Trueba y el actor Javier Cámara. La obra se divide en dos planos narrativos muy definidos entre sí, uno en blanco y negro que se desarrolla en los años 80 y otro a colores en los años 70. Aquí se evoca con claridad nostálgica la figura ejemplar de un hombre observado desde los recuerdos de su hijo. La base es una novela autobiográfica donde el escritor Héctor Abad rinde un cálido homenaje a su padre, llamado también Héctor. Profesor y luchador, él fue tachado de comunista o de fascista según las épocas y solo porque abogaba por medidas necesarias de salud pública, como la creación de alcantarillas en su natal Medellín, o porque defendía valores básicos de derechos civiles. Este gran humanista llevó una vida ejemplar incluso en el aspecto privado, ofreciendo a sus familiares cariño y lecciones invaluables. La calidez en la descripción del personaje y su entorno doméstico se mantiene en la versión cinematográfica gracias a una dirección puntual, una puesta en escena que a veces luce un poco artificial pero funciona, y una sólida labor actoral. Se nota que Javier Cámara habla con un acento que no es el suyo, pero lo hace correctamente, y su carisma redondea una figura entrañable. Eso sí, el retrato es idealizado, quizá más de la cuenta. Abad es casi un santo laico, no tiene defectos, si se equivoca lo acepta, y abre su boca solo para pronunciar perlas de sabiduría. Su trayectoria emblemática cuestiona la historia reciente de una nación plagada de conflictos internos, aunque lo hace sin mucha contundencia. El epílogo reiterativo, sentimental e innecesario, le resta fuerza al conjunto. En todo caso, el olvido que seremos vale la pena. Calificación 7. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.